Recuerdo que estaba estudiando en el seminario teológico, estaba en mi tercer año, era una mañana de junio. Allá en el hemisferio sur es el invierno, era una mañana de invierno. Y me estaba preparando, ya había tomado desayuno y me estaba preparando para la clase. Y recibo la llamada de una cuñada que me dice, Ulises, tienes que venir inmediatamente a la casa porque acaba de ocurrir una tragedia. Tu hermano César se suicidó. En ese momento el mundo se me vino abajo. Y lo relaciono, esa sensación terrible, la relaciono un poco con una experiencia que no tiene nada tan terrible. Pero me pasó en Brasil, en uno de mis viajes, de compartir estas pláticas con un grupo de jóvenes. Recuerdo que unos amigos me invitan a surfear. Yo nunca había surfeado y como primerizo, agarro una tabla y trato de hacer lo que se puede. Y me empiezo a seguirlos un poco más adentro, donde habían olas. Y en un momento sin aviso, una ola me golpea y me tumba, da vuelta la tabla, desaparece la tabla. Me voy al fondo y empiezo a sentir el remolino, esa licuadora que había con las olas, el mar revuelto. Y trato de salir y yo muy asustado, sentía que no era verdad, que no era cierto lo que me estaba pasando. Que a lo mejor era una pesadilla, que esto no podía ser cierto. Y trato de salir y cuando tomo aire en la superficie, me agarra otra ola y me vuelve a hundir y a dar vueltas. Y en ese momento a la desesperación y por un microsegundo se me pasa la culpa de por qué yo tomé la decisión de venir acá. Si no sabía, por qué no me quedé en la playa. Y al mismo tiempo trataba de luchar por mi vida para salir a superficie. Hasta que en un segundo siento el rescate oportuno de mis amigos que me llevan a la orilla. Y yo, habiendo tragado bastante agua, quedo un poco en un estado de shock. Pensando, ¿qué me pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Pareció tan corto, pero a la vez era eterno. Y eso pasa cuando tú vives la estocada de la muerte que se lleva a un ser querido de manera repentina. Eso me pasó y nos pasó a nosotros en la familia cuando mi querido hermano César tomó la decisión de abrazar la muerte antes que la muerte lo abrazara a él. Primero pasa por una sensación de irrealidad. Y lo digo esto porque yo sé que muchos en este tiempo de pandemia, de COVID, han vivido y están viviendo la partida inesperada de un ser querido. Lo primero que pasa es irrealidad. Esto no es cierto. Esto no nos puede estar pasando a nosotros. Y tú vienes de la irrealidad y vuelves al mundo real, en donde sí tratas de digerir lo que está pasando, pero vuelves de pronto a decir, no, no, esto no es verdad, esto no puede pasar. Y eso es normal. Pasa, sucede. Lo segundo es la culpa. La culpa de por qué no hice esto, por qué hicimos esto, por qué hicimos este movimiento, por qué no hicimos nada. Que es normal también la culpa. Lo tercero, a lo cual también yo invito, porque es un paso a la recuperación, a la recuperación para seguir viviendo, es aceptar el misterio. Aceptar el misterio. Más que darle una respuesta lógica, yo creo que en muchos sentidos la muerte no tiene una respuesta. Es parte de la vida, pero cuando nos toca no tiene una respuesta lógica. Entonces en ese momento lo único que viene es aceptar el misterio de la vida y el misterio de la muerte. Y lo tercero tiene que ver con esto. Aprender a vivir con nuestros muertos. Así como uno aprende a vivir con los vivos, uno debe aprender a vivir con el recuerdo de nuestros muertos. Una vez vi en una película, recuerdo una cosa tan bonita, una enseñanza que la guardo y que me sirve a mí, en mi historia con mi hermano, con mi hermano que partió. Que es que muchas veces en el cielo de noche, cuando está estrellado y lo podemos ver, podemos ver las estrellas, hay algunas estrellas, algunas luces que nosotros percibimos hoy en el presente, que en verdad son luces que se emitieron millones de años atrás y que por la velocidad de la luz hoy podemos verlas, pero son de estrellas que posiblemente hoy ya no existen. Hoy ya no están, pero su luz sigue con nosotros. Así pasa cuando aprendemos a caminar con nuestros muertos. Hoy ya no están, pero su luz, su vida, su testimonio seguirá con nosotros, brillando como aquellas estrellas en la noche. ¡Gracias!